Soy Julián Velásquez Llorente, diputado federal por el Estado de Tlaxcala. Sin duda, con México adelante, se ha creado un programa integral que encabeza Santiago Krill hacia la presidencia de la República. No solamente nos ha convencido a los diputados, sino ha convencido al ciudadano que está ávido de tener un buen presidente.